¿Qué es la Corte de Justicia? Y por lo tanto no se puede deber. Entonces tenemos que preguntarnos ¿qué es el derecho? Eso es tener un principio. Y ¿cómo surge el derecho? En la Facultad de Derecho creen que la ley es el fundamento del derecho. Pero se olvidan cuál es el fundamento de la ley, que es la legitimidad. Y la legitimidad es la expresión del poder del pueblo. Porque el pueblo es el único soberano, no el Estado. Entonces hay que ver qué es el poder del pueblo, qué significa legitimidad, qué es el consenso del pueblo que fundamenta la ley. Y la ley tiene como primer principio la constitución. Pero la constitución no es como piensa Kelsen, el principio, sino que está fundado en la legitimidad del pueblo. Se puede cambiar. Y quizás haya que cambiar la constitución. No se ha hablado del tema, pero es posible. No me pongan a... Entonces, si hay un derecho que es injusto, todos los abogados, porque he vivido eso y fue litigio en la UACM, bueno, deje el problema de la justicia. Es un problema filosófico. Háblame del derecho como el proceso debido. No, yo hablo de la justicia. Pero la justicia se apoya en otros fundamentos, que es justamente en los requerimientos del pueblo. Si la gente no come, quiere comer. Y si no come, es injusto el sistema que crea el hambre. Hay que hablar de la justicia. Pero ellos no hablan de la justicia. Hablan nomás que el derecho adquirido. Lo que pasa es que es injusto una persona que gana 600 mil pesos en un país en donde la mayoría no llega a 10 mil. Ah, no, pero es un problema de justicia. Sí, señor, ese es el tema. Pero la Suprema Corte habla del derecho. Ha fetichizado al derecho. Y me gustaría hablar con ellos y los puedo destruir todos los argumentos con una teoría. ¿Se da cuenta? Entonces, una filosofía política crea una nueva actitud, una cosa distinta. De tal manera que ya contesté casi a las tres. Porque me dice, es un derecho adquirido injusto. Vamos a replantearlo. Y lo vamos a replantear. Bueno, usted no puede decir que es justo porque si no me puedo corromper. Entonces, ¿usted cree que la única manera de no corromperse es recibir un sueldazo? Ya está corrompido. Ya está corrompido. Porque ya toma el dinero con fundamento, la legitimidad. Se pone acá. El dinero es lo que me puede hacer que entonces yo sea justo. No. Ya por haberte asignado tú ese derecho, eres injusto. Y te contradice en lo que venga. Miren, a la Suprema Corte hay que hacerle un poco de teoría. ¿Ven? Eso es un principio. Y entonces, el tercero era, hay que formar una escuela donde un diputado puede enfrentar a un miembro de la Suprema Corte y decirle, miren, usted tiene razón. Lo debido es según la ley. Pero la ley puede ser injusta. Mire, estaba la ley en Haití, donde decía que todos los afros, que le llamamos negros, eran esclavos. Y al mismo tiempo, la Revolución Francesa decía los derechos del ser humano, derechos del hombre. ¿Cómo? Usted era francés. Y en Francia hablaba los derechos humanos para toda la humanidad. Pero en Haití, los negros no eran humanos. Esa declaración es universal o es la declaración de la burguesía europea. Europea. Entonces, esa declaración no era justa, porque no se apoyaba en la legitimidad del pueblo haitiano. Entonces, si tenemos teoría, podemos refutar en la Cámara de Diputados. Pero, ¿quién nos va a defender en la Cámara de Diputados? Si no tienen una teoría el partido. Entonces, repiten lo que saben y lo que saben no funciona, porque lo aprendieron en la facultad. Y la facultad es formalista y es burguesa y es fetichista del derecho. Hoy la filosofía política justamente demuestra que el derecho vigente puede ser injusto. Entonces, lo que pasa es que de pronto un pueblo que hace una ruptura histórica, yo le llamo, tiene un hiperpoder, nuevo poder. Es lo que tiene hoy el pueblo mexicano. Una ruptura histórica, va a pensar las cosas en nuevo. Y ahora va a llegar a un consenso y va a lograr una legitimidad nueva. Y va a tener que cambiar la ley, porque eran injustas. Y entonces, no es que yo sea ilegal. No podía no ser ilegal para crear una ley nueva que responda a la justicia. Ganar un salario mínimo es injusto. Entonces, que me cacaree mucho el hablar de que vamos a pagar un salario debido. Bueno, veamos cuál es la canasta para poder vivir. Y lo que llaman salario mínimo es una burla. Y entonces, ¿hay que subirlo? Ah, no podemos. Bueno, por de pronto pensemos que es una burla, pero usted se fijó un precio de 600.000 pesos. Usted es cómplice de la injusticia. Gracias. 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 Gracias.